Yo soy Anne Caroline Postuma, yo soy directora del OIT Centerfor, el centro de interés americano de desarrollo de conocimiento en la formación profesional. En el marco del programa PAGE en Uruguay, OIT Centerfor, junto con la oficina de la OIT para los países del cono sur, hemos asumido con mucha satisfacción la tarea de coordinar y articular el programa junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Empleo, la DINAI y su equipo de trabajo. Tenemos varios proyectos en el marco de fortalecimiento de capacidades, algunos vinculados a apoyo a mujeres rurales que tenían básicamente dos dimensiones, por un lado capacitación en temas vinculados a empleos verdes, pero también apoyo en lo que tenía que ver construcción de generación de fondos semilla para que ellas pudieran impulsar nuevos proyectos vinculados a los empleos verdes. Mi nombre es Patricia Baez, soy productora familiar de la zona de Sauce, estamos ubicados en el paraje Barrio Parque San Pedro. Soy Norma Caruño, pertenezco a un grupo de Totoral de Sauce que se llama Manos de Totoral. Soy Elvira Soria, integro el grupo Mujeres Rurales de Piñera Beiso. Mi nombre es Jacqueline Cachi, pertenezco a AMRU, la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. PEICH es una gran alianza entre organizaciones de Naciones Unidas y las agencias e instituciones de los ministerios de Uruguay, básicamente para promover una economía verde inclusiva, donde el empleo, y el empleo verde fundamentalmente, es uno de los temas a abordar a futuro para enfrentar las consecuencias que produce el cambio climático, que a su vez son desiguales para los diferentes sectores poblacionales. Hemos alcanzado los resultados del proyecto teniendo en vista el objetivo central de acompañar al país en el camino de la transición hacia una economía verde e inclusiva y al desarrollo sostenible. Tenemos otros vinculados, por ejemplo, el apoyo a sectores de discapacidad, son proyectos que estaban dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, tanto a integrantes de las organizaciones como a beneficiarios, es decir, a personas con discapacidades, que ahí lo que hacían es, mediante una capacitación en lo que tiene que ver con la técnica de hidroponía, una técnica básicamente de cultivo de vegetales sin tener contacto con la tierra, se generaba como una estrategia de generar empleo verde, pero que además pudiera ser útil para este tipo de poblaciones. Y además de capacitarlo, se crearon, mediante el proyecto, mediante Page, varios invernáculos en siete organizaciones distintas, algunas en el Montevideo y otras en el interior del país. Uno de estos proyectos incluso que está trabajando hoy por hoy generando lo que tiene que ver verduras que se transformaron en proveedores de un supermercado, por ejemplo. Desde la perspectiva de la OIT usamos el término de la transición justa. Sí, por un lado sabemos que la transición sostenible va a generar nuevos empleos, por otro lado tendrá que ser empleos de calidad, empleos con respecto a las condiciones de trabajo y también los derechos laborales, que así nuestra terminología de trabajo decente está en el corazón de la transición sostenible. En la mirada de futuro, empezando a seguir estas temáticas, hay como diferentes líneas. Por un lado es esta transversalización que hizo de capacitaciones a través de, que decíamos, de las capacitaciones AINEFOB y particularmente entidades de capacitación. Eso es seguir ampliándolo, no solo AINEFOB, sino también en pensar en articulaciones con otras instituciones, como por ejemplo la Universidad del Trabajo Uruguay, la UTU, también incorporar esta mirada en todas las capacitaciones o en un grupo importante de cursos que se dan a partir de la UTU. Desde hoy, T-Center 4, estamos trabajando en transversalizar la perspectiva medioambiental en las competencias de las personas, porque ellos van a tener que trabajar en un futuro, en un entorno ambiental cada vez más cambiante. La estrategia que hubo a partir del proyecto que se articuló con DCEM, que es una organización privada, también una institución privada, para jóvenes generar negocios vinculados con empleos verdes y cómo tener esa mirada además de lo que va a pasar hacia adelante. Yo creo que una cosa que nos incorporó, que es un valor muy importante, es tener ese chip o esa mirada de lo verde, de que en realidad el futuro es verde, el futuro es de empleo verde y hacia ahí hay que ir. Uno de los aspectos que tenemos en cuenta es que esto se debe hacer con la participación. Uno de los desafíos que tenemos para el futuro es hacer que los actores sociales se incorporen en esta mirada de empleo verde o de enverdecimiento del empleo y que lo incorporen ellos también como una temática importante. También estar incorporando en la negociación colectiva esto de generar empleo verde o enverdecer el empleo y pensando además que el futuro del empleo tiene que ser verde, que el futuro del empleo tiene que tender a este enverdecimiento, a esta sostenibilidad que tiene que ver, ya decíamos, con el cuidado del medioambiente, pero también con la calidad de vida de las personas, tanto de los trabajadores como de la comunidad en su conjunto. Aún queda mucho por hacer, pero Uruguay ha dado pasos gigantes y fundamentales en este proceso.